Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, Iluminación y Materiales Eléctricos. Nos encontramos en la Municipalidad de San Rafael del Paraná, junto a los asesores jurídicos Néstor Jiménez y Fernando Espinola, sobre la investigación que han realizado a partir de ciertas irregularidades que surgieron. Si nos puede relatar, abogado, por favor. Buenos días, Hernán. Un saludo a los seguidores de Itapuá Noticias. Sí, así como estuvimos conversando ya fuera de cámara, nosotros, como institución municipal, hemos iniciado una investigación interna, recibiendo instrucciones del Ejecutivo Municipal, del Ingeniero Carlos Benítez, en vista a las reiteradas denuncias que han manifestado los contribuyentes, entonces, que le hicieron llegar al Intendente, entonces, obviamente, él, en su afán de no avaler ningún tipo de irregularidad, dispuso una investigación interna que hoy día ya está en manos del Ministerio Público. Entonces, abogado, si nos puedes relatar, ¿de qué se trataban esas irregularidades? Sí, resulta ser que, al inicio de la nueva administración, y más de este año, fueron presentándose varios contribuyentes para pagar sus impuestos del correspondiente a este año, año 2022, en donde se presentaban con sus facturas, un comprobante de pago, estando al día con sus impuestos. No obstante, la encargada de la liquidación, Naranjito, que es dependiente de la Municipalidad de San Rafael, ha cotejado y en el sistema parece que ese mismo contribuyente está en mora, inclusive a partir del año 2017, que eso nos lleva a los indicios de que hay una serie de irregularidades. Entonces, ¿qué pasa? El contribuyente tiene una factura que le ampara que está al día, sin embargo, en el sistema está en mora. Entonces, nosotros eso, con el equipo que se conformó, comparamos con los archivos que están en la parte del Departamento de Finanza y figura que hay, que con el mismo número de boleta, figura otro nombre de contribuyente y otro monto, mucho menor de lo que pagó el contribuyente. Ejemplo, el contribuyente paga en sus impuestos inmobiliarios 4 millones, es lo que se le cobró y se le despidió esa factura. Sin embargo, lo que se rindió a la Municipalidad en el Arqueo Municipal, en el día, es por valor de pago de patente municipal de tránsito, que es un monto que no alcanza los 200 mil. Entonces, ahí radica el indicio y el grave perjuicio contra la Administración Municipal. Es el abogado Fernando Espinola. ¿Hasta cuántos contribuyentes pudieron detectar en esta situación? Buen día. Y hasta el momento son más de 5 contribuyentes que están presentando, donde ellos presentaron sus boletas y nosotros, como dijo el doctor Néstor, fuimos comparando con lo que tenemos en la Municipalidad, con el Arqueo de Cajas del Ingreso del Día y es abismal la diferencia, tanto en los montos, pero las boletas, los números coinciden. Pero, ¿esto puede ir aumentando la cantidad de... Nosotros creeríamos que va a aumentar, va a aumentar. Estamos ante un inminente daño patrimonial porque, como bien sabemos, la Municipalidad, con todos los documentos que nos dieron hace 7 a 8 años atrás, tanto en la oficina de Naranjito, fue disminuyendo el ingreso por parte de cobro de impuestos. Entonces, fue eso lo que a nosotros también nos llamó la atención y empezamos a hacer el equipo y empezamos a investigar. Y nos fuimos encontrando con estas irregularidades. ¿Se puede estimar un monto aproximado? Y más o menos, según la contadora que está realizando el trabajo de peritaje, estamos hablando de unos 300 a 500 millones. En ese monto estamos, por el momento. Simple que podía aumentar. Y ahora se inició la investigación, tanto en la Fiscalía como en nuestra parte también, y por eso estamos llamando a todos los contribuyentes que se presenten con sus boletas y podamos nosotros comparar si está o no en el sistema, si no estábamos y sumando a los casos que ya tenemos. ¿Abogado Néstor Jiménez, se pudo identificar a responsables detrás de este operativo de estafa? Bueno, nosotros no individualizamos. Es una labor que le corresponde al Ministerio Público, justamente para la tranquilidad de los contribuyentes, los ciudadanos. Hemos formulado esta denuncia formal ante el Ministerio Público, quien es el órgano encargado de individualizar a los responsables, porque no sabemos hasta dónde llega esta cadena de estafa que se dio en Naranjito. Y es importante aprovechar este espacio para que los ciudadanos que aún no se han sacado a pagar su impuesto a que por lo menos llegue y corrobore su situación, porque no sabemos hasta el momento la cuantía del perjuicio que se ha ocasionado al arca municipal, porque es un perjuicio grave y quiénes son los perjudicados, los contribuyentes o los ciudadanos acá de San Rafael de Paraná, porque a través de los pagos de los impuestos se reinvierte al municipio. Y de esta manera se ve solamente que hay un esquema que ha afectado directamente a los bolsillos, los contribuyentes, que de buena fe han pagado su impuesto. Entonces se le invita a los contribuyentes a que sigan acercándose, porque hasta el momento, así como dijo el doctor, el monto estimativo se le entra hasta 500 millones, pero en las últimas informaciones que nos pasó la encargada, la directora de Naranjito, va aumentando. Entonces, en cuanto a individualizar al responsable, es una laboral administrativa pública. Además también se abre un gran conflicto interno, por decirlo de alguna manera, porque ahora hay que conciliar estas deudas, el contribuyente trae la boleta, pero el sistema en el sistema no figura, o sea, internamente también genera un gran conflicto para ustedes para tratar de equilibrar este desfasaje, ¿no? Sí, con el intendente Carlos Benítez estamos viendo los mecanismos para darle una respuesta adecuada a esos contribuyentes afectados que de buena fe pagaron sus impuestos. No tienen la culpa del mal manejo y del engaño al cual fueron víctimas. ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y hasta que el responsable pueda asumir su responsabilidad.